Feliz mañana para todo el pueblo de Venezuela, jueves 24 de enero del año 2019. Exactamente a esta hora, 10.47 minutos, vamos a escuchar el pronunciamiento del comandante de la región estratégica de defensa integral capital, Mayor General Alexis Rodríguez Cabello, quien manifiesta su apoyo, su ordenación y restricto al presidente constitucional y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros. Lo escuchamos. Buenos días al pueblo de Venezuela. Soy el mayor general Alexis Rodríguez Cabello, comandante de la región estratégica de defensa integral capital que agrupa a las unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, acantonadas en la ciudad capital, en el distrito capital, en el estado Miranda y las unidades que se encuentran en el estado Vargas. Ante las continuas y nefastas intenciones del imperialismo norteamericano y sus lacayos, de pretender desconocer la soberanía del pueblo de Venezuela y querer dirigir los destinos de la patria libre y soberana de Bolívar y Chávez, nosotros, hombres y mujeres de uniforme, expresamos al pueblo venezolano y al mundo entero el fiel e irrestricto apego a la constitución y leyes y reglamentos de la República Bolivariana de Venezuela como un deber inequívoco e irrenunciable señalado en nuestra Carta Magna. El artículo 3 de nuestra Constitución establece como un fin esencial del Estado la construcción de una sociedad justa y amante de la paz. En ese sentido, y con base a nuestros principios y valores institucionales, daremos hasta la vida, si fuese necesario, para garantizar la paz y estabilidad social, coadyuvando con el Gobierno Nacional en el programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica, a fin de potenciar la senda del progreso y bienestar para todo el pueblo de Venezuela. Reiteramos nuestra lealtad absoluta al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe, elegido mediante voto libre, directo y secreto por el pueblo venezolano. En el ejercicio de su soberanía, así como también reafirmamos que somos herederos de las glorias de nuestros ancestros aborígenes y padres libertadores y que ningún imperio cambiará nuestro sentir bolivariano, revolucionario, antioligárquico y antiimperialista. ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viremos y venceremos! ¡Seguiremos venciendo! Este es el quinto pronunciamiento de las ocho regiones estratégicas de defensa integral que componen todo el resguardo de nuestro territorio a cargo de la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana se une a la Redi Llanos, Andes, Occidente y de igual manera el centro. Ahora mismo escuchamos a Alexis Rodríguez Cabello, Mayor General, quien es el responsable y el comandante de la Redi Capital. En el oriente del país también hay una subordinación y un apego constitucional irrestricto de las fuerzas castrenses a la Carta Magna y también a su comandante en jefe, Nicolás Maduro Moro. Vámonos de inmediato a Anzuati, que allí los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, específicamente de esa región estratégica de defensa integral oriental que enlaza a los cinco estados del oriente de nuestro territorio, realizan el siguiente pronunciamiento de lealtad. Escuchamos. Soy el almirante William Miguel Cerantes Pinto, comandante de la región estratégica de defensa integral oriental que agrupa las unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana acantonadas en los estados Anzuategui, Monagas y Sucre. Desde la tierra libertaria del Mariscal Sucre, de Anzuategui, de Monagas, de Juana la Avanzadora, en compañía de los señores oficiales generales, almirantes, oficiales superiores, oficiales subalternos, tropa profesional, tropa listada y milicia bolivariana, ratificamos nuestro respeto y apego a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y a todo el estamento legal establecido que de ella se deriva. Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha demostrado históricamente con sus actuaciones que es garantía de paz y estabilidad para la patria grande de Bolívar, el visionario de la libertad y la independencia de América. El carácter profesional de todos los que la integramos profundiza nuestra condición de ser hombres de honor que juramos dar la vida por defender su integridad si fuese necesario. Apegada siempre a nobles principios y valores, la moral, las buenas costumbres de nuestro pueblo y a la ética de nuestro comportamiento, basada fundamentalmente en la disciplina, la obediencia y la subordinación. Es por ello que categóricamente y con profundo espíritu patriótico reconocemos y demostramos lealtad y subordinación absoluta al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Electo por voluntad del pueblo venezolano en elecciones libres, transparentes y democráticas para el periodo 2019-2025. Desde nuestra vocación bolivariana, antiimperialista, zamorista, revolucionaria y chavista, rechazamos cualquier injerencia extranjera imperialista, así como de grupos oligárquicos apátridas que pretendan subvertir el orden interno y atenten contra la paz del pueblo, la independencia, la soberanía y la integridad de la nación. En tal sentido, seguiremos garantizando en perfecta unión cívico-militar y con toda nuestra capacidad operativa, el orden interno y el desarrollo nacional. Venceremos por siempre. ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! Escuchamos al almirante William Celantes Pinto, comandante de la Red Oriental. También otra de las Redis que ahora mismo hace un pronunciamiento en favor de la Constitución y de su comandante en jefe es en el Estado Bolívar. Y funcionarios de esa región estratégica integral denominada Guayana expresan el respaldo, el apego constitucional y el respeto a las instituciones, al igual que su subordinación. Vamos a escucharlos de inmediato. Muy buenos días. Nos encontramos en Puerto Ordaz, Estado Bolívar. Hoy, 24 de enero del año 2019. Soy el ciudadano mayor general Jesús María Mantilla Olivero, comandante de la región estratégica de defensa integral número 6, Guayana, que agrupa las unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana acantonadas en los estados del Tamacuro, Bolívar y Amazonas. Por medio de este comunicado manifestamos como herederos de la estirpe y de las glorias del ejército libertador nuestro compromiso y vocación patriótica, el total apego a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al ideal del libertador Simón Bolívar, del comandante supremo Hugo Chávez Frías, y a nuestros principios y valores democráticos, participativos y protagónicos, en aras de garantizar la paz, la convivencia ciudadana, la independencia, nuestra soberanía territorial y la voluntad firme e inquebrantable del pueblo de Venezuela, expresada a través del voto. Igualmente, los hombres y mujeres que integran esta región estratégica de defensa integral, ratificamos ante el pueblo de Venezuela nuestro compromiso, nuestra lealtad y subordinación absoluta al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, a quien le expresamos nuestro respaldo y compromiso para continuar construyendo la patria revolucionaria, la independencia y la soberanía nacional. Palabras directamente del comandante de la red Iguayana. Ya vimos las siete regiones estratégicas de defensa integral en torno a ese respeto irrestricto a la Constitución. Vámonos ahora, luego de revisar tierra firme, a la red insular. Para ello, en la perla del Caribe, Nueva Esparta se pronuncia en respaldo al presidente Nicolás Maduro Moros. Veamos. Muy buenos días. Mis saludos y profundo respeto al pueblo venezolano. Les habla el almirante de la Dios Jiménez Ratia, comandante de la región estratégica de defensa integral, marítima e insular, que agrupa a todas las unidades militares con actuación en nuestra Venezuela Sur y sus aguas jurisdiccionales, desde el Golfo de Venezuela hasta el Esequibo, incluyendo todas nuestras dependencias federales e islas. Con profunda vocación democrática, quiero expresarles en nombre de los hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana bajo mi mando, nuestro apego irrestricto a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y sus leyes. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana es una institución profesional, garante de la soberanía, la paz y la independencia de la patria, sostenida por la obediencia, la disciplina y la subordinación, sustentada en valores democráticos y republicanos, por lo que de igual manera reafirmamos nuestra lealtad absoluta al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana es una república. Mi respeto y afecto para todos y que el Señor Dios les otorgue el destino que merecen quienes los dan todo por servirle a la patria. herederos de nuestra gesta libertadora de Bolívar y Chávez, con verdadero febrero patrio, almirante Eladio Jiménez Ratia, comandante de la región estratégica de defensa integral marítima e insular. ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! Independencia y patria socialista. ¡Viviremos y vencemos! Acabamos de escuchar de manera ininterrumpida esos cuatro pronunciamientos de las regiones, tanto Capital, Oriente, Guayana y esta marítima insular. Más temprano, exactamente a las nueve de la mañana, hicieron declaraciones también en el occidente, en los llanos, en el centro de nuestro territorio nacional. Vamos a reponer para ustedes lo que se dijo en la región estratégica de defensa integral del Estado Zulia, agrupada allí los estados occidentales. Una lealtad y una subordinación absoluta a su comandante en jefe. Veamos. Soy el mayor general Fabio Enrique Zabar Cepabón, comandante de la región estratégica de defensa integral occidental que agrupa las unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana acantonadas en los estados Lara, Falcón y Zulia. A través de este comunicado rechazamos enérgicamente la injerencia en los asuntos internos de nuestra nación por parte del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, quienes auspician en connivencia con venezolanos apátridas, hechos de violencia para accesar al poder de manera abrupta e ilegal. Nuestro deber constitucional es defender militarmente la nación, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo de la nación, garantizando la paz y estabilidad de la República para asegurar el progreso de nuestra nación. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana emplazada en la región occidental, cimentada en el profesionalismo y en sus pilares fundamentales como lo son la disciplina, la obediencia y la subordinación, nos comprometemos en cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República, honrar el mandato del pueblo de Venezuela, quien ejerciendo sus derechos constitucionales, el 20 de mayo de 2018, eligió como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2019-2025, al ciudadano Nicolás Maduro Moros, a quien reconocemos como nuestro comandante en jefe y por ende le profesamos nuestra lealtad y subordinación absoluta. ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Vivemos y venceremos! Mayoral Fabio Zabarse de la Región Estratégica de Defensa Integral del Occidente de nuestro territorio nacional. Esto fue más temprano. También un pronunciamiento en favor de nuestra Constitución, la legalidad y el apego a lo que fue el mandato del pueblo el pasado 20 de mayo del 2018, reelecto Nicolás Maduro Moros. Vamos a ver lo que se dijo en Táchira, en la red y Andes. Lo escuchamos. Buenos días, amado pueblo de Venezuela. Pueblo heroico, pueblo heredero de las glorias del libertador Simón Bolívar, pueblo obediente al mandato de Cristo nuestro Señor, de amar a Dios por encima de todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. Pueblo de paz, pueblo de amor, del respeto a la condición humana, pueblo de solidaridad con todos los pueblos del mundo. Yo soy el mayor general Manuel Gregorio Bernal Martínez, comandante de la región estratégica de defensa integral Los Andes, que agrupa a las zonas operativas de defensa integral Táchira, Mérida y Trujillo. con las unidades operativas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la milicia bolivariana. Soldados, quienes juramos lealtad a la patria, a la constitución y a las leyes de la república, lo hicimos y lo haremos de por vida con Bolívar, de abrazar la carrera de las armas sólo por obtener el honor que ellas dan, por libertar a nuestra patria y por merecer las bendiciones del pueblo. Con Bolívar y Chávez echamos nuestra suerte con los bienaventurados del mundo para quebrantar las cadenas imperiales, convirtiéndonos en instrumento para colmar las aflicciones por la paz y la libertad. Como lo hemos hecho, aún cuando estos inestimables bienes ha venido la opresión de los más poderosos del mundo. Somos un país soberano, con autodeterminación. Somos un país democrático, donde su presidente es escogido sólo por el pueblo. El pueblo, quien es ese pueblo, el soberano en las decisiones del destino de nuestra patria. El pueblo de Venezuela, por ejercicio del voto libre y secreto, eligió al ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como garante de la decisión del soberano, tiene el deber y la obligación ético-moral e ineludible de defender dicha voluntad soberana. El pueblo manda, la constitución y las leyes refrendan, y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana obedece. Pues la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para garantía de la República y de la estabilidad internacional, es una institución por conciencia de carácter democrático y por tanto obediente y leal a su presidente constitucional. ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y vencemos! ¡Dios bendiga Venezuela! ¡Amén! Todo y cada uno de los funcionarios que hacen vida en los cuarteles, las instituciones acantonadas en la región, los llanos también ofrecieron todo su carácter irrestricto, una unidad monolítica al comandante en jefe Nicolás Maduro Moros y al apego constitucional y el mandato del pueblo. Vámonos de inmediato a Huarico, a escuchar el pronunciamiento de los comandantes que dirigen esa unidad. Saludo, pueblo amado de Venezuela y de los llanos. Soy el mayor general Víctor Augusto Palacio García, comandante de la región estratégica de defensa integral de los llanos, que agrupa las unidades operativas y administrativas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana acantonadas en los estados Apure, Barinas, Portuguesa, Cogedes y Huarico. Desde la región y los llanos ratificamos nuestro irrestricto apego a la Constitución y a las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. Rechazamos categóricamente todo tipo de acto ilegal adverso a la voluntad del pueblo, soberano y a cualquier acto que atente contra la estabilidad de la nación y por consiguiente de la patria provocado por la extrema derecha. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana se fundamenta en tres pilares fundamentales, la obediencia, la disciplina y la subordinación. Por ello, haciendo honor a las tradiciones de nuestra institución, somos garantes de estabilidad, independencia, soberanía y paz. En tal sentido, solo reconocemos y ratificamos lealtad absoluta al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, elegido por el pueblo para el periodo 2019-2025. Leales siempre, traidores nunca, Chávez vive, independencia y patria socialista, el sol en Venezuela nace en el exequivo. Todo lo que hacen bien los llanos venezolanos también apegados a la constitución y al mandato de la soberanía, artículo 5 de nuestra carta magna. Vamos a cerrar este recorrido con un pronunciamiento más temprano. Aragua y el jefe de la zona de defensa integral se suma directamente a este apoyo irrestricto de todos los componentes, unidades de hombres y mujeres de armas al jefe de Estado, presidente de la República y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Vámonos de inmediato al Estado de Aragua. Soy el mayor general Domingo Hernández Lárez, comandante de la región estratégica de defensa integral central que agrupa las unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana acantonada en los estados Aragua, Carabobo y Aracuy, territorio de revolución y de libertad. En nombre de los más de 247 mil hombres y mujeres de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Ejército, Armada, Aviación, Guardia Nacional Bolivariana y milicias bolivarianas pertenecientes a este territorio, el cual me honro en comandar, proclamo que nuestras convicciones y juramentos de fidelidad a nuestros símbolos patrios y cumplimiento fiel y exacto de la subordinación a la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, a las leyes y reglamentos nacionales y militares y sus instituciones son principios inviolables en nuestra existencia y hoy continúan más vigentes que nunca. Reafirmamos con la fuerza de nuestro espíritu guerrero emanado de nuestro libertador Simón Bolivar y nuestros libertadores como escudo revolucionario construido con los valores de nuestra Carta Magna que nos consagramos a la defensa de la patria sin importar las vicisitudes que tengamos que enfrentar. Pertenecemos a una organización militar esencialmente profesional organizada por el Estado para garantizar la independencia y la soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional. Nuestra organización está al servicio exclusivo de la Nación y sus pilares fundamentales son la disciplina, la obediencia y la subordinación siendo nuestro accionar guiado en base a principios axiológicos y valores éticos y morales, espirituales y socialistas a través de procesos científicos, humanísticos e interdisciplinarios para acometer nuestras misiones como garante de paz y estabilidad de la Nación en corresponsabilidad con la sociedad según lo dispuesto en la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela a la cual respetamos y nos apegamos fielmente. Nosotros, los hombres y mujeres de la red y central militares activos, educados, disciplinados y adiestrados con el elevado espíritu de cuerpo inspirado en los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común proclamamos lealtad y subordinación absoluta al ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana electo por el pueblo y como tal es el único que ostenta el mando directo y supremo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana mi comandante en jefe cuente usted con esta región de defensa integral central para apoyarlo en su esfuerzo diario para lograr la estabilidad y el fortalecimiento de nuestra amada patria trabajando con esmero, fortaleza, constancia y sacrificio al cumplimiento de nuestros deberes militares y ciudadanos de defender, consolidar y potenciar la patria de Bolívar y Chávez y garantizar la mayor suma de felicidad social posible para nuestro pueblo y contribuir siempre a la estabilidad política y económica nacional rumbo al socialismo del siglo XXI ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! ¡Venceremos! No queda lugar a duda ningún restigio para que se pueda colar aquellos factores apatrias y fascistas dentro de los millones de hombres y mujeres de armas hemos revisado los pronunciamientos de las ocho regiones estratégicas de defensa integral en el centro, en el oriente, en el occidente en los llanos, en los andes, en Guayana y también la red marítima e insular nuestro territorio de Dal, Mar Caribe y el Océano Atlántico donde hay un apoyo irrestricto una unidad monolítica a su comandante en jefe decretado así por el pueblo y la constitución el pasado 20 de mayo y en pleno ejercicio desde el pasado 10 de enero en el siguiente sexenio, 2019-2025 es decir, que está pegada en pleno la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en unión cívico-militar al mandato constitucional ¡Gracias!